Altiva y soberbia cual diosa pagana Pasaste a mi lado mostrando el rencor Y desde aquel día yo sé que he perdido La gloria inefable de un sueño de amor Me extraño tus besos que fueron fingidos Me extraño tus labios de un raro dulzón Tan solo me duele el pulgar de tus ojos Que ayer me miraron con honda pasión Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma Que me roban calma y me niegan crueles Cuando ansioso busco su mirar de amor Ojos que fueron las redes donde prisionero Te adoré sincero y me han hecho esclavo Al poner en mi alma la sola ilusión Pero tu alma desde yo se pidió No se había de amor para mi dolor Fueron tus ojos los que me mintieron Tan engañadores con su folgor Ahora arrastro las cadenas del recuerdo triste Del pasado hermoso que viví dichoso Ahora dorados brazos de aquella ilusión Altiva y soberbia cual Dios La hermosa pagana pasaste a mi lado mostrando el rencor Y desde aquel día yo sé que he perdido La gloria inefable de un sueño de amor No extraño tus besos que fueron fingidos Ni extraño tus labios de un raro dulzón Tan solo me duele el fulgor de tus ojos Que ayer me miraron con honda pasión Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma Que me roban calma y me niegan crueles Cuando ansioso busco su mirar de amor Ojos que fueron las redes donde prisionero Te adoré sincero y me han hecho esclavo Al ponerle el llama en la azul ilusión Pero tu alma desde niño sepía No sabía de amores para mi dolor Fueron tus ojos los que me mintieron Tan engañadores con su folgor Ahora arrastro las cadenas del recuerdo triste Del pasado hermoso que viví dichoso En adorados brazos de aquella ilusión